Una vez más, ver cómo dos municipalidades pueden trabajar de la mano y hoy en día, a través de este convenio, que nosotros logremos profesionalizar nuestros propios bomberos va a ser de gran ayuda. Alcalde Quiñones, de parte de todo el pueblo de Santa Catarina de Pinula, muchas gracias por un proyecto más que estamos trabajando en conjunto en beneficio de ambos municipios. Se trata de que a través de la colaboración, a través del traslado de las capacidades instaladas y especialmente a través de un esfuerzo que evidencie que este es el momento en el que debemos de dejar a un lado lo que nos divide y unirnos alrededor de las causas comunes. Estamos ampliando la capacidad técnica de un cuerpo de bomberos profesionales que hoy se destina hacia el municipio de Santa Catarina de Pinula, donde el alcalde ha priorizado el que se pueda tener la capacidad técnica de respuesta. Estamos situados en el lugar preciso donde la Academia de Bomberos Municipales funciona. Aquí vamos a proceder con todos los cursos, todas las técnicas de capacitación y desarrollo que necesitan los bomberos profesionales. Estamos trabajando por los vecinos, por las familias y especialmente por los hogares de la ciudad y hoy de Santa Catarina de Pinula y de la ciudad de Guatemala.